Vamos a seguir brinando, a seguir disfrutando, viene esta tremenda canción, marcando en los rivales Jordi Saavedra Hoy, un éxito, clásico de clásico, tremenda primicia perdón usted Un golazo, que ya suena en todo el Perú, al estilo, de José Luis los Faraones de la Cumbia, Gonzalo Perú, disfrútalo Ahí, producción de Fabriz, Pichano, Virigo Playa Grillo Cada instante de vida, cada momento que pasa, piense en ti Si estoy llorando muy triste, si estoy solo agonizando, piense en ti Para mi calcita Grillo y su mamita, la señora Gloria, con mucho cariño Ahí, le dicen, salud Para la señora Gloria, San Rosura, Xiomara Introducción de Fabriz Hoy es José Mendoza Pichano Y para su amor, Pamela Ahí Feliz cumpleaños, Anthony Grillo Cada instante de vida, cada momento que pasa, piense en ti Si estoy llorando muy triste, si estoy solo agonizando, piense en ti Piensa en ti, mi amor ¡Pero con mucho! Para mi dulce bebé Y a mí, enrique, Ivana Galesi Para la señora Gloria, la mamita de mi calcita Grillo Ahí ¡Salud! ¡Qué rico, mami! Disfrútenlo Para la comadre Y seguimos, 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 seguimos Toda la gente hermosa, la gente maravillosa que está brindando La gente bonita que está compartiendo Hoy es Grillo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y lo máximo, mi calcita Grillo Un fuerte abrazo Para su mamita Gloria La señora Gloria con mucho cariño Ahí estamos Para la gente de Producciones Fabriz Brianna Pamela Silvana Silvana Ahí estamos ¡Salud! ¡Gimena! ¡Gimena! A ese cariño, a ese amor Manerito Rubio Manerito Rubio ¡El audio de los profesionales! No renunciaré a esa paz que tú me das Y atrás tía, a cambiar mis penas por mis alegrías A este amor que tú me das, te garantía No renunciaré, gordos mucho, a esa flor que tú me das Toda mañana, a vivir constantemente enamorado A dormir juntos los dos de madrugada No renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco, no se ve Ni a la fuerza con lo que es tu loco Ni a la forma con que tú puse querer No renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco, no se ve Ni a la fuerza con lo que es tu loco Ni a la forma con que tú me das, te querer Para Derby Y su amor, Brisa Mucho cariño Mi cosita Derby Lo máximo, mi hermano Toda la vida Los canallas Oye, Pichano Río Para su mamita Gloria Mucho cariño Para la pequeña Jimena Pichano Somos mamela Y ahora Eso Manolito Rubio El audio clarito Oh no Uy Semana Producciones No renunciaré A esa paz que tú me das Día tras día A cambiar mis penas por mis alegrías A vivir este amor Garantía No renunciaré A esa flor que tú me das Toda mañana A vivir constantemente enamorado A dormir junto a los dos De madrugada No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco No se ve Ni a la fuerza con lo que es tu loco Ni a la fuerza con lo que es tu loco Ni a la fuerza con lo que es tu loco Ni a la forma con que tú me das De querer Y seguimos, 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 seguimos Y dónde está la marcha más alegre Dónde está la marcha más alegre Dónde está la marcha más alegre Y qué bonito Y qué serio Cómo lo mueve Cómo lo baila Y para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo Y para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Una gasita que le guste Vamos, que le guste Vamos, que te borracha Una gasita que le guste Vamos, que le guste Vamos, vamos, la chale Y trea, 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 trea Tra, 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 tra Trea Ajá Sabroso Salud, salud, salud Toda la gente hermosa, la gente hermosa que está brindando Está gozando lo grande, Truquillo Vamos a seguir brindando A seguir compartiendo en esta hermosa noche Así que, salud Sigue los farabones de la cumbia José Luis Es la voz exclusiva, la voz espectacular La voz de la calidad La voz del profesionalismo para todos ustedes Todos los éxitos Todos los clásicos que le brindamos Grabando las cámaras de Xiomara Producciones Los entreídos de Trujillo No hay más Ajá Vamos a coordinar, señores Feliz cumpleaños, Grillo Felicidades Hoy en Tono Más Tengo Suena Hoy es derbi Y para su amor Derbi Ahí Amor Amor se escribe gollando Gollando del corazón O no, faraón Díselo Escúchalo Llora Sé que de todos los hombres Soy yo el que más te ha querido Pero también que de todos Soy yo el que más has sufrido También he sabido Que amor se escribe con llanto Cuando se pierde en el alma Cuando te dejo en querer Amor se escribe Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Adiós con nadie se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando No me quedé sin ti Sé que de todos los hombres Soy yo el que más te ha querido Pero también que de todos Soy yo el que más has sufrido También he sabido Que amor se escribe con llanto Yo vi El alma Cuando te dejo en querer Amor se escribe Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Adiós con nadie se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Y dónde están los que nunca se van a casar Arriba la mano los que nunca se van a casar A ver, arriba, 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 arriba Y soy soltera Y hago lo que quiero Y soy soltera Uy ¿Y dónde están los hombres solteros? Y soy soltero Y tiro con quien quiero Soy soltero Y tiro con quien quiero Ajá Lo máximo Tranquila Yesi Ahí Salud Derby Lo máximo Derby Para su amor Derby Hoy día me cuentan que duermes en el sofá Derby Confirma Ahí estamos Para Grillo Feliz cumpleaños mi hermano Para Grillo mi caosita Los guayes y guay Salud Producciones Fabri José Mendoza Pichano Pichano Se viene mi cumpleaños Pichano Ahí somos Derrope Salud 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 Disfrútalo Porque sigue los éxitos Sigue la calidad El espectáculo de Los faradores De la cumbia Escucha tu voz Susurra tu nombre mi amor Chubi Chubi Mi caosita es Chubi Lo máximo Salud Extraño tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor Por esos rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Te confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar No lo consigo No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Y te incentí Mi fórmula de amor Y te incentí Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Gordo Lucho Gordo Lucho ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Por esos rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Te confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Maldita Y no lo consigo No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Y te incentí Y te incentí Mi fórmula de amor Y te incentí Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¡Celuz! ¡Feliz cumpleaños, Grillo! ¡Para mi dulce bebé! ¡Para Yamil Enrique, Iván Acalesi, mis dos amores! ¡Oye, coche! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Dermi! ¡Góselo! ¡Góselo, mi hermano! ¡Porque te tengo que olvidar amor! ¡Ajá! Bueno, Alexander Morino, ahí estamos.